Andrés Leáñez Bueno, Andrés Leáñez, vos sos el encargado de la huerta, acá. Comentame cómo arrancó este proyecto, porque para los que pasamos alguna vez por acá, por el barrio, por la escuela, no habíamos visto hace tiempo un trabajo tan lindo, que brotó, que hoy tiene otra identidad. Sí, esto la verdad que estaba un poquito en desuso, o sea, no se ocupaba esta parte. La directora de la escuela, junto a la gente de cuidadores de la Casa Común, sugirieron darle uso a este lugar. Y bueno, ahí empezó todo el tema de la huerta. Empezamos de nada, de la nada, de cero. Tengamos en cuenta que es un lugar donde hay mucha gente que entiende mucho lo que es huerta. También teniendo en cuenta que es una huerta orgánica, acá no existe el químico. Bueno, aparte de eso, tenemos lo lindo, es una huerta que ganó cuatro premios seguidos, gracias al esfuerzo de cada uno de los que están acá en este momento, los profesores, la directora, las vice-directoras. Este proyecto nace por una problemática detectada en el barrio, que es la necesidad de sacarlos a los chicos del entorno por ahí descuidado, en el que se encuentran algunos, no muchos, pero además en el cuidado del medio ambiente, de la salud y en el aprovechamiento de los recursos. Sabemos que acá por ahí se talan muchos árboles, hay mucha basura y no hay conciencia sobre, por ejemplo, reciclado o cuidado del ambiente. Los chicos encuentran mayor libertad para explicarse, para explayarse, para moverse. Hay mucha diferencia el trabajo en el aula, sentados en una mesa, el pizarrón. Es muy estresante ya todo el día, entonces, a pesar de los recreos, pero acá es distinto. Hay muchos chicos que traen muchos problemas de la casa, que se expresan acá dentro de la escuela y es difícil contenerlos porque nosotros estamos o una media mañana o a veces los maestros de grado hasta las cuatro y media de la tarde y después ya no los vemos más. Entonces la huerta lo que ha permitido es que ellos descarguen esas tensiones y demás trabajando acá en la tierra. La verdad que es un trabajo muy, muy lindo, que se notó un cambio rotundo en el tema de los chicos. Ahora cada chico tiene su huerta en su casa. Una de las mayores satisfacciones fue que los chicos salieran de las aulas para trabajar en un entorno, en un lugar natural en el cual empezamos, como yo dije, desde cero y empezaron a conocer realmente lo que es trabajar la tierra. Nosotros este año hemos trabajado y hemos basado también este proyecto en la alimentación saludable y de ahí surge la creación de la huerta orgánica. Entonces a través de la huerta de la alimentación saludable nosotros tuvimos la posibilidad de trabajar contenidos en lengua extranjera y hacerlos extensivos o transversales con matemáticas y ciencias naturales. Aprendí muchas cosas que pensé que nunca había ido a aprender. Me llevo un recuerdo hermoso. Creo que esta promo fue la mejor del mundo mundial. Y me llevo un aprendizaje único. Cuando del colegio me llevo muchas cosas, me llevo cosas buenas. Lo que me enseñaron mis sueños, que me enseñaron muchas cosas. También nos dijeron que teníamos que hacer unos espantapájaros para espantar a las palomas porque ellas se comían las semillas que plantábamos y todo eso.